Charles Pence es psicólogo experimental de la Universidad de Oxford y director del Laboratorio de Investigación Intermodal. Lleva más de dos décadas estudiando cómo el cerebro integra las experiencias sensoriales para entender cómo el color o el sonido de la comida pueden afectar nuestra percepción de su sabor o frescura. Tiene más de 500 publicaciones científicas. Ha recibido varios premios, incluyendo el del psicólogo cognitivo más destacado de Europa. Ha publicado varios libros sobre el tema, incluyendo Gastrofísica, la nueva ciencia de la comida. A continuación, en su primera visita a Chile, nos presenta la ciencia multisensorial de la comida perfecta. Estoy muy contento de estar con ustedes y para contarles algo de la investigación que estamos haciendo en Oxford y también en otras partes del mundo con chefs, con productores de comida que están interesados en la ciencia de los sentidos y cómo desarrollar comida más sabrosa o experiencias mejores. Para mí, este trabajo proviene de mi interés en los sentidos, tomando las investigaciones de cómo vemos, olemos, tocamos, cómo integramos todos estos sentidos y cómo esto afecta nuestra percepción y nuestro comportamiento. Y yo me siento en un departamento psicológico, ese es mi trabajo, psicología, entonces me dispara esto. Lo que se sabe a último ahora respecto a la neuroimaginería, los escaneos de cerebro, trato de traducir eso a investigación sobre, en un idioma hay una cierta forma de hacer la ciencia que nos permite trabajar con cocineros, con chefs, con empresas de alimentarias, con barristas, misólogos, cualquier persona que entrega experiencias de comida y de tomar y de tragar, para saber más sobre la mente de la persona que está haciendo esta degustación. Tengo una batalla, no soy seguro con ustedes, pero con mis colegas en Oxford para hablar del olor, el sabor, porque se piensa esto que son los sentidos más bajos, sentidos que no valen la pena el estudio científico serio. Entonces aquí tengo un dicho acá de William James, quien dice que la oposición más sabrosa de los que quieren. Entonces ellos, dedos, náusea y cualquier otra sensación. Esto no debe ser tocada porque nada de interés psicológico se sabe de esto o se puede discernir de aquello. Esto es lo que muchos de mis colegas en psicología y neurociencia tienen respecto de esto. En la actualidad, la ciencia dura tiene los sentidos más altos de la vista del sonido y los sonidos más bajos son, nos valen la pena el estudio. Entonces, de lo que es la sensación propiamente tal. Pero esto no es la forma de verlo de forma correcta. Aún cuando no está interesado en la comida, ¿cómo no puede estar interesado? Aún si es que no le interese la comida como cientista, debería estar interesado en el sabor, porque eso determina mucho de la evolución del cerebro humano. Y para darle soporte a aquello, tengo este dicho de J.C. Young, un eminente biólogo británico, quien en el 1968 describió lo siguiente, que hay una gran... que hay que resetear la mesa, digamos, para darle importancia a los sentidos más bajos, digamos. Dijo que ningún animal puede vivir sin comida. Entonces, podamos seguir el corolario de esto, que el alimento tiene que ver con la influencia más importante en determinar la organización del cerebro y el comportamiento de aquel cerebro y cómo se organiza su información. Y entonces, nuestros sentidos tienen cierta forma de evolucionar la comida fina para detectar fuentes ricas en energía que están ahí en el medio ambiente y tocar y poder tomar la atención de aquello para consumir. Y para eso, nuestro cerebro ha evolucionado para detectar estos alimentos ricos en energía. Aquí tenemos una imagen, por la parte inferior, de una persona que está hambrienta, un participante hambriento, que está en un escaneo, en una máquina de escaneo cerebral que anticipa un gran comilona más tarde. Entonces, sabemos qué comida le gusta, es una comida favorita. Los hemos negado comida por un par de horas, entonces tienen hambre. Y luego ponemos un escaneo cerebral y les muestro imágenes de su alimento más favorito. Incluso se lo damos ahí para que huela la comida, para que el escaneo cerebral registre este olor de su comida favorita. Y aquí ven el incremento mayor de metabolismo cerebral que verá para cualquier estímulo posible. Y este estudio de Wang y otros colegas, de una imagen, mostraron un 24% incremento en metabolismo cerebral para aquel cerebro que esté hambriento y anticipa su alimento favorito. Esto es gastroalimentario y no hay nada aquí que pudiese el cerebro o su cuerpo, su órgano más hambriento de sangre, que se excite más. No hay nada que lo excite más. Entonces, no hay nada que lo hace. Comer el alimento no lo hace. Es la anticipación de comer es lo que hace. Y donde los motores predictivos del cerebro están trabajando, que mantiene, hace este fenómeno. Y volveremos a ver cómo esta evolución, este enfoque evolucionario al tener y poner y disponer de alimento del delicioso, involucra o afecta el comportamiento alimentario. Cuando tomamos fotos de nuestros alimentos favoritos en restaurantes y los compartimos en nuestras redes sociales o cuando estamos en casa viendo la televisión de la comida, aunque casi nunca vamos a cocinar esa comida, pero podemos ver cómo los chefs lo hacen en la tele. Para mí el alimento es fundamental. Entonces, eso afecta a los neurocientistas, los científicos cerebros, que también están interesados en el sabor. Aquí tenemos la portada del libro de mi colega Colin Shepard, que es en neurogastronomía. Todo tiene que ver con su escaneo cerebral, que muestra las imágenes, las descripciones del alimenticio y ve qué es lo que se ilumina acá. Entonces, aquí vemos aquí, tenemos una cosa barata a tu boca para que tome un vino barato y decir lo que es un vino muy caro, diciéndole qué cambia en el cerebro, qué cambia en la experiencia. Y pareciera que es una respuesta natural a la idea de que nuestro cerebro ha evolucionado para el sabor. Pienso que esta neurogastronomía, esta concepción es importante. Y les dice ciertas cosas que ninguna otra técnica pudiese hacer. Nos dice acerca de las marcas, los precios. Pero lo que no nos dice, es lo que a mí me interesa, es el cual, acerca de la comida bonita, rica, experiencias de aquello. Las comidas que recordamos, que compartimos, de las cuales hablamos y esperamos volver a ella, a futuro. Y apuesto a que nadie ha tenido una gran experiencia de comida al estar en este escaneo, cerebro escaneo, porque su cerebro está ahí quieto, está insertado lentamente en ese tubo que algunos llaman, le ponen un tubo en su boca y le llega chorreos a tu boca. Pero no puedes tragarlo, porque si lo tragas, tu cabeza se mueve y eso echa a perder la alineación de este instrumento. Entonces, pues tú ves con 130 decibeles de ruido, porque es el ruido de la máquina, y estás ahí sin moverte. Ese no es una comida, una experiencia perfecta de comida, ni siquiera es placentero. Al realizarte de cada una inyección de vino, el experimentador va a entregar un poquito de saliva artificial también, mezclado ahí en algo que es neutral. Como lo es la saliva también real, con la misma consistencia, pero no es muy bonito, o sea, no es rico, digamos. Entonces yo quiero ver cosas, experiencias de buenas, quiero estudiar científicamente cuáles son lo que captura acá en otra cita que describe esta comida memorable. Y lo dice de esta forma, mientras estamos aquí en la vida de cada humano, si es que es un bruto o una florcita, hay un momento de satisfacción completa gastronómica, esto seguro es una materia de espíritu como de cuerpo, nada se echa a perder, hay una especie de armonía con toda sensación y emoción que se derrite en un solo bienestar. Y para cada uno de nosotros, nosotros queremos, pensemos que tenemos nuestra comida perfecta, podemos mencionarla, hablar acerca de ello y recordar. Pero quizás es tinto para cada uno de nosotros, para algunos pudiese ser que un viaje de turismo gastronómico a algún lugar, o puede que viajar a cierto lugar que puede ser una comida de una vez en la vida, o para otros puede ser un picnic en el verano, en el campo, con tu familia. Todos probablemente tienen distintas comidas perfectas que pudiese a usted decirle que no se puede estudiar, pero yo quiero tomar ese desafío y decir, sí se puede estudiar las experiencias grandiosas de comida, que quizás hay algo común que pudiese emerger al estudiarlos científicamente, estas características comunes, y después alimentarlos a los chefs, barristas, los mezcladores, aquellos que dan alimento en hospitales también, quizás pudiéramos mejorar toda la experiencia alimentaria de todos, en todos los ambientes. Y este es el objetivo del libro de gastrofísica, tratar de cambiar el enfoque de lo que está ocurriendo en la cocina, respecto a los ingredientes, respecto a cocinarlos, a parte de la ciencia, aplicar la ciencia en la cocina, a la codena moderna o gastronomía molecular, ha sido tres décadas de ciencia en la cocina, entregando nuevas técnicas, nuevas máquinas, rotovapor, anti-grills, nuevas texturas, nuevas espumas, texturas, nos ha llevado mucho camino, algunos lo encantan, otros no, pero después de tres décadas de este progreso científico, en el arte de preparar la cocina, es tiempo de cambiar la ciencia a la mesa de la comida, a la persona que está engullendo la comida. Y aquí estamos trabajando, tenemos la suerte de trabajar con cierta cantidad de chefs en el mundo, voy a mencionar algunos de este continente, pero nada de Chile por ahora. Trabajamos en platos como este, de un joven chef de Londres, Joseph Joseph, de la teoría de la cocina, que se llama el polen y la abeja. Es muy bonito ver, acá están de acuerdo, uno que se pone en un menú para tratar de empujar a quien, aquí el que está consumiendo, que consuma más insectos en tomología, usando los productos de la abeja como una parte, a medio camino, porque ya estamos familiarizados, nos gusta la, nos gusta la miel, el royal jelly, nos gusta, lo conocemos, y les gusta eso, qué tal fácil, qué tal difícil es ir a transitar a otros insectos. Entonces, hay otros, en contraste con todos estos científicos que trabajan con empresas alimentarias y pudiesen traer a la gente todos los lunes y darles un pollo congelado y ver qué tanto, tanta comida de pollo le puede dar al pollo y que tenga sabor a pollo o pierden sabor a pescado también. Entonces, esto es para estudiar, esto no es, esas buenas experiencias alimentarias, tanto en el laboratorio como usted ve aquí en la mitad, tenemos a alguien que está aquí en el laboratorio de Oxford, donde yo estoy basado, y nos interesa la forma del vino, del vaso de vino, qué tan diferencia la forma del vino, del vaso de vino tiene o afecta la degustación, cómo se disfruta el vino. Tenemos a nuestro sujeto ciego, su cabeza tiesa, y tenemos el vino, el vino que se agita artificialmente, es muy científico, se repite, es replicable, pero no es, no se disfruta, para muchos, como ven. Entonces, vemos estos ejemplos en el laboratorio científico, la gente dirá, sí, podrás hacer tonto a un tipo raro, como un estudiante de Oxford, pero a alguno educado, industrializado, un boy o un mujer democrático, estudia psicología, podemos hacerlos lesos, podemos hacerlos de forma muy controlada, pero no es como en la vida real, esto no tiene validez ecológica, digamos. Por eso, por el otro lado de investigación, vamos a los restaurantes, a los bares, a cafés, a festivales de comida, comida científica, festivales de música, para cualquier lugar, donde podemos, que la gente como usted, y aún, les da algo que probar, y ver, para ver qué es lo que hace la diferencia. Entonces, hacer cosas en el restaurante, es muy bueno, grandioso, quizás podemos mostrar que el vino, sí tiene mejor sabor de esta forma, de cierta forma, pero si hacemos muchos experimentos de ciencia, en un restaurante, la gente dirá, que no es muy científico, ¿cómo es que la gente no, no, les vino, pues bueno, porque estaba rico, porque había sol, había sol afuera, o ganó mi equipo de fútbol, o algo quizás externo, entonces tiene validez ecológica, pero quizás no es controlado científicamente, entonces, los experimentos, tanto en el laboratorio, y en el mundo real, si podemos encontrar lo mismo que importa en ambas situaciones, entonces podemos convencer a nuestras críticas sobre la importancia de lo que estamos haciendo, y creo que esto es la versión española del libro, cada libro tiene una portada distinta, no estoy seguro si esta es la perfecta o que me gusta, pero es la que ustedes pueden leer, entonces, si yo soy un buen cocinero, si yo soy un cocinero intuitivo, si yo soy un chef exitoso, ¿por qué necesito la ciencia? ¿por qué no mantengo a hacer, siempre a hacer lo que yo estoy haciendo? Con lo que me enseñaron en el colegio de cocina, ¿cuál es la necesidad de la gastrofísica aquí? Y en comidas como esta, y respuestas como esta, aquí tenemos consumidores asiáticos, que por su expresión facial, pueden darse cuenta que no están disfrutando lo que sea que está en su boca, pensaban que iban a tener algo, y obtuvieron otra cosa completamente distinta, y de hecho, tenemos un nombre para esto, es la cara de Marmite, que es muy salada, muy condimentada, que es muy salada esta especie de untable, y pensaron que con un color café iban a tener Nutella, chocolate, pero en vez de eso tuvieron un sabor más salado, y están mostrando esta falla de expectativas, cuando tú no pruebas, no tienes lo que tú piensas, lo que tú piensas probar, no te gusta, lo rechazas, y hasta la primera exposición a este tipo de comida, fija las respuestas posteriores a esto, por lo tanto, esta cara Marmite ocurre cuando vas a otro país, donde la cultura culinaria es distinta, puedes ver algo, esperar un sabor, y obtener algo distinto, ir a Japón, por ejemplo, y ver este hielo verde que se vende en las calles, sin hablar el idioma, ves que todos toman eso, lo pedí, imaginando que pudiese ser, como pedirían, que sería verde, sería menta, un pestacho, pero de hecho era té verde, y recuerdo aún hasta cuando esto ocurrió, hace 15 años, y aún no me gustó cuando se me da, entonces desde ahí en adelante, condicionado, y esta es la primera disconformación de las expectativas, eso ocurre a todos cuando vamos al exterior, y eso ocurrió precisamente a uno de los chefs mundiales, este es el hielo, que tiene Blumenthal, y un pacto, con tres estrellas de Michelin, y va a ser el chef, con más, renombrado, tan pronto como ves este pedazo de helado, hace una predicción, tiene una idea de qué sabor tendrá, si te gusta, si es bueno para ti, si es saludable, y la mayoría de la gente pensará que, quizás sea de frambuesa, que me va a gustar, va a ser dulce, y me va a gustar esto, pero después tendré que ir a hacer ejercicio, porque no es muy saludable, y todos esos pensamientos cruzan cada una de nuestras mentes en un flash, si es que estás consciente de aquello o no, pero en este caso es algo distinto, y en este caso es un congelado de crustáceo, o un helado de salmón ahumado, el color es perfecto para el salmón ahumado, pero no es lo que tú esperas en un helado, entonces cuando esto, esta comida creada por un chef de renombre mundial, y algunos de los probaron de sus clientes regulares, para ver si es que esto es, si hay quien que trabajó en las cocinas, y acaso funcionará en el restaurante, y los diners pusieron la cara Marmite, ¿qué es esto? El cocinero perdió su toque mágico, era salado, no me gusta, pero ¿qué ocurre acá entonces? No es fundamentalmente lo que está en el helado, sino lo que está en la mente de la persona, que va a estar a punto de probar esto, el chef sabía que esto era un helado salado, entonces cuando lo ve, es perfecto, los diners se estaban empezando dulces, entonces por lo tanto produjo un rechazo, la solución, esto es una investigación hecha por este chef Blumenthal, psicólogos, Martin Youngman y otros colegas, es que si traes el plato a la mesa, le dices a tus comensales, que este es alimento que fue creado 8-6, que lo comen los astronautas, pero es suficiente para que tú pongas un freno a tus expectativas, cosa que cuando lo pruebas, tiene una expectativa según lo que te dijo el chef, y puedes así recibirlo de mejor forma, por lo tanto todo tiene que ver con las expectativas, lo que está en la mente de la persona, y este es un plato a un chef, por lo menos muy influencial, que empezó a él a estudiar la gastrofísica, y a interesarse en aquello, ahora esto ocurre en un restaurante de clase mundial, donde la mayoría de la gente no podrá ir a comer, porque es un lugar exclusivo, es muy caro, es esotérico, no aplica al resto de nosotros, o sí, pero para mí, después de 20 años trabajando con la industria alimentaria, donde alguna cosa, la innovación puede ser difícil, dar a la vida a la gente, es hasta liberante trabajar con gente, con esto, quienes, si ellos creen lo que usted está haciendo, si les interesa por la ciencia, lo pueden poner en el menú, la próxima semana, el próximo mes, no tienen que convencer a muchos gerentes, que tan buena idea es, para cambiar los sistemas de producción, entonces en estos sistemas, hay innovación mucho más rápido, mucho más rápido que con el cual del otro lado, y la innovación comienza aquí, y puede percolarse a la calle principal, al restaurante de la esquina, a la comida del hospital, a la comida del avión, y eventualmente a la comida que nosotros consumimos de forma cotidiana, inicia acá, esto muestra el poder de nombrar, darle un nombre a la cosa, lo que nosotros queramos comer, es tanto como nosotros, como se llama, o como sus ingredientes, y eso aplica a la tendencia principal, y como, esto es una, esto, lo favorito, es un, es un ejemplo de, que viene de un restaurante de la calle principal, de High Street, y es un plato que si lo ves en el menú, se llama el, 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 patagónico, patagónico, no, no, no tenía mucho, no le gustó, no le gustó, no tenía mucho appeal al australiano, al inglés, pero este monstruo feo de la profundidad, aún así, pudiese ser mejor a otra cosa, no, una carne, pero al cambiar el, 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 al Cibas chileno, que es el Chile en Cibas, que entonces cambió el, el atractivo que tenía, y las ventas del petropecado subió, por más de un mil por ciento en los restaurantes, en el Reino de Dios, en Australia, en Norteamérica, y en más allá. Entonces, el nombre sí realmente importa para las elecciones que hacemos, y si queremos que empujar a la gente para comportamientos más saludables, quizás hay que pensar respecto a los nombres que le damos a las cosas, y en el avión, si le dices que eres pescado o pollo, si le dices, si hay descripción del alimento, entonces, por ejemplo, su experiencia va a ser, va a ser, va a ser peor como resultado, pero si va hoy a la casa, puede decir que fui a esta charla hoy, y él dijo que yo, es como mejorar la percepción por mil doscientos por ciento, al darle un nombre a la comida correcta. Entonces, ¿cómo llamaría mi comida, mi cena, para mis amigos, cuando mi esposa, mis amigos? Quizás no tendrás un, un, un empuje en mil, en de mil doscientos por ciento, pero hay mucho espacio para jugar acá, entre la forma descuidada, a la cual uno le damos nombre a las comidas, y lo que pudiésemos hacer para mejorar el sabor, el, el, y la degustación de la comida. Y la otra parte de este ejemplo del helado, es que cuando vemos al alimento, hay expectativas. Si yo soy una empresa alimentaria, y soy trabajando con una empresa de alimento, muchos, de combustible, muchos están tratando de reducir sus azúcares, para que no sean tan poco saludables. Y cuando hacen eso, los consumidores se quejan, ¿y qué hacen? Nuestro producto, devuelve el producto como es, la fórmula, estás alterando la fórmula, no tiene el mismo sabor. Entonces las empresas saben lo que tienen que hacer, pero a los consumidores no les gustan. La solución pareciera ser, es que darle la idea de dulzura, por otra forma, que no sea las papillas degustativas, para mejorar la dulzura esperada, y así dar un producto más saludable, sin que el consumidor se dé cuenta, de que está recibiendo menos azúcar. Así, muchas empresas de bebidas, están sabiendo, ¿cuál es el color más dulce? Porque queremos agregar eso, a nuestros alimentos, a nuestras bebidas, cosa que la expectativa de dulzura, en la mente del consumidor, pudiese aumentarse. Entonces, en el laboratorio, en línea, y en este caso, del Museo de Ciencia de Londres, aquí tuvimos 50 mil personas, que vinieron al museo, parte de la exhibición, que se llama Cravings, lo que añoro. Entonces, aquí hay ciertos experimentos, tuvimos 27 distintos experimentos, de ciencia alimentaria, y esta era una de ellas. Si ibas a la máquina, ves una pantalla como esta, y se preguntan, ¿qué es la bebida más dulce? No lo puedes probar, pero desde un lugar, que yo se ve más dulce, es azul, es amarillo, es verde. La mayoría de los participantes, eligieron, este color rojo, aquí arriba, un color rojo, pálido, fue como más, sabíamos que eso es verdad, en Inglaterra, pero con tantos participantes, que vienen, podríamos hacerle preguntas, a toda la gente, de todo el mundo, o sea, que ellos pensaban, que este rojo, claro, era el más dulce. Entonces, puede ver la región, donde nuestra gente, África, Sudamérica, Sudamérica, aquí estamos, los chilenos, y también colombianos, brasileños, y a quién más, quién sabe, quién más. Entonces, aquí vemos que, la vida roja, fue rankeada, como más dulce, por todos, los participantes. Entonces, y respecto, de dónde venga del mundo, si tu color, le da, este color rojizo, probablemente, podrá, fijar, unas expectativas, más dulces. Y si aquí vienen, los sudamericanos, y si ellos, pareciera que quieren, que un poquito más fuerte, que aquellos de otras, partes del mundo. Entonces, esto es interesante, a la empresa de alimentarias, pero también es de interés, a los chefs. Los chefs, les gusta, como Joseph Houghton, como este, el joven egipto, que trabaja en Londres, que toma mucho de la ciencia, incorpora mucha ciencia, en todos los platos, que está creando. Aquí puedes ver, haciendo, el amusebush, que para su, para la mesa de gastrofísica, de chefs, para chefs. Y este, aquí la gente viene, los chefs vienen a la mesa, y se ve así. Cada comensal, tiene cuatro, cucharitas, con cada una de color distinto, se verifica, todo esto, cosa que no puedes probar nada, no puedes oler nada, hasta que lo pongas, en tu boca. Aquí, la garzona, pone en la mesa, pone estas cuatro, cuatro cucharas, frente al comensal, y dice, estas son las cuatro, pruebas del chef. El chef recomienda, que empiece con, la más salada, después la más amarga, después, y termina con, con algo dulce, una nota dulce. Y luego va, y aquí, el comensal dice, no me dijiste cuál es cuál, me dijiste, y cuál es la salada, yo no sé, y todo el punto de eso, que tus ojos, y te esté a tu intuición, y para que uno diga, ¿cuál crees tú que es, la que sería la más salada, para empezar? Aquí, la blanca, la más cafecita, la verde, y después, el rojizo, a la derecha. Y estas, estas están fijas, en la orden correcta, con la investigación, que hemos hecho, pero el 75% de la gente, dirá, que este es color salado, que este es amargo, el verde, es más amargo, y este es más verde, más dulce. No todos dicen eso, pero eso crea, cierta conversación, en la mesa, y por qué pusiste, la mesa de esta orden, por eso, en ese efecto, pero yo me recordaba, una ensalada verde, y por eso, hay grandes discusiones, la gente empieza a pensar, respecto a la importancia, del color, y el que le da, al sabor. Y con el chef, ahora, con nuestros resultados, del Museo de la Ciencia, están seguros, en el conocimiento, donde sea, que vengan sus comensales, de parte del mundo, las expectativas, probablemente serán las mismas, por lo menos, en lo que tiene que ver, con la opción más dulce. Ahora, uno de los problemas, que tenemos, como gastrofísicos, es que, cuando yo le digo a la gente, ¿sabes qué tan importante, es el peso, del servicio, de la importancia de la música, qué tan importante, es lo blando de la silla? No, no es importante, dice la gente, quizás lo es, pero no es tan importante para mí, porque yo, cuando yo pruebo la comida, cuando yo tomo un vaso de vino, como este, yo realmente puedo, darme cuenta, lo que es, saborizar lo que está, entonces, el peso del vaso, no importa, porque realmente puedo saborizar, la bebida, y yo, no me dejo influir, por los demás. Los chefs, piensan eso, los psicólogos, piensan eso, los comensales regulantes, piensan eso, los críticos, los críticos de cocina, creen eso, pero es que tengo que yo convencer, que a los demás, que eso no es verdad, y que todo lo demás sí importa, y esto, aquí me ayuda, lo que tenemos aquí, la paradoja, provenzal Rosé, este es un reporte anecdótico, que tienen los principales, europeos del norte, cuando van de vacaciones, tienen un vaso de Rosé, en el Mediterráneo, sabe perfecto, y nos tentamos a comprar una botella, una caja quizás, y nos llevamos con nuestros amigos, y lo compartimos con nuestros amigos, en el invierno frío, de Europa del norte, y dice, es tan grandioso este vino, es tan barato, costó dos euros solamente, pero cuando, cuando tú llegas a tu casa, lo pruebas, ya no es lo mismo, no tiene, no tiene el mismo sabor, algo se ha perdido, en el trayecto, es muy frío todo, pero no tiene que ver, con la emoción, el ambiente, todo tiene su propia versión, versión de la paradoja provenzal, mis empleos, mis estudiantes, estudiantes taiwanís, de Taiwán, dicen, el vino es mucho mejor, el té es mucho mejor en Inglaterra, cuando van a Taiwán, no, no es lo mismo, y dicen, es el agua, piensan ellos, entonces tiene que ver con, la emoción, la emoción, la atmósfera, los chefs, con los chefs, estamos tratando de capturar, esa paradoja provenzal Rosé, como chefs, como este Denis Martín, de su restaurante, que tiene dos estrellas, Michelin, en Suiza, que tiene, está entre, entre los, entre Nestlé, y el lago Ginebra, justo en el medio, y ahí está justo su restaurante, y a él, le gusta el humo, los espejos, cocina molecular, pero también le gustan, de las locales, entonces él, él ve como sus comensales, entran a su restaurante, y se dan cuenta, que hay muchos, muchos ternos, gente con ternos, con, que están desgustados, y no están, y se dan con una, con una cara de disgusto, como esa, que sus comensales, nunca le van a gustar, disfrutar de sus alimentos, que lo que, que lo que, pensaba que lo iba a hacer, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo esto, una, una, algo intuitivo, brillante, y la pregunta es, ¿cómo capturar esto, y hacerlo escalable? Entonces, si vas al restaurante, todos, hay un, se sientan una vez, 30 cubiertos, nada más, todos tienen que llegar, a 7 de la tarde, por supuesto, unos minutos antes, otros, unos minutos más después, no hay, no hay servicio, no hay vidrios, no hay, solo un mantel blanco, y uno de estos, en el centro, de cada una, de las mesas, en el centro, de cada una de las mesas, 10 minutos, después de las 7, la gente piensa, bueno, ¿dónde está la comida? Todos estamos acá, pero nada ocurrirá, hasta que alguien, comensal, recoge esto, y pensar, ¿qué es esto? Es un, sal, sal y pimienta, estilo suizo, puede ser, lo toman, lo dan vuelta, ¿dónde está el sonido acá? ¿Hay un sonido con esto? Aquí lo toman, y lo que escuchan, es que, que escuchan el muu, de la vaca, eso es lo que yo esperaba, de un restaurante Michelin, y se dan cuenta, que este es un, un juguete, barato, de plástico, y su trabajo, es, hacerte reír, y cuando el primero lo escucha, hay una vaca, se ríen en sorpresa, y dentro de un momento, noche tras noche, Dennis ve, que tiene un restaurante, lleno, de vacas, todas, todas las mesas, todas las mesas, tienen esta vaca, este aparato en el aire, y toda la gente se ríe, las vacas suenan, todos están contentos, y esto es la perfecta limpiador de paletas, y toda esta gente, es lo que todos estos restaurantes tradicionales, que dicen algo, que corta todo, lo que yo no sé, es lo que está en mi, en mi lengua, para mí, la lengua es lo menos interesante, realmente lo que ocurre, es en el cerebro, lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, toda la emoción aquí, se junta aquí en la cabeza, para entregar sabor, una buena solución intuitiva, como los cientistas, dicen, ¿cómo puedo, capturar eso, y traducirlo a otro chef, para que salga, y esta es, la perfecta limpiador mental, de la paleta de sabor, entonces, yo estoy seguro, de que no debes tener, esta pieza de música, tocando en tu restaurante, o en tu bar, Samuel Barber, es un poquito deprimente, esto cuando ven platones, cuando los croneles, les disparan en la espalda, y esta música, se ha probado en todo el mundo, por psicólogos de la música, y donde sea que tú vengas, esta es, es, es la música más deprimente del mundo, no lo pongas, el sabor de tu comida, va a ser, va a ser, muy, muy peor, va a ser empeorar, si lo haces así, y esta emoción, y el, y capturado por el chef, y la otra parte de la atmósfera, si estás en el mar, escucharás las músicas, el ruido, encuentras el ruido del mar, el sol en tu espalda, y eso parte de la experiencia sensorial, del sabor, no se siente como tal, pero lo es, hemos hecho investigación con el chef, para mostrar, que los oysters, se tienen mejor con, con los ruidos del mar, con, cuando, 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 cuando lo haces con el jazz, por ejemplo, o sonidos de la granja, del campo, el sonido, es una parte olvidada, del, de, que compone la, el sabor, y esto está, y ha sido una, la forma, en la última década, está ahí, y todo ahí está, es un plato que viene, a la mesa, que se parece al mar, con el sonido, con el sashimi, y toda la otra, por lado, trae el, entonces, pones estos, estos auriculares, antes de comer, escucha los ruidos del mar, y el sabor, de la comida, es mucho mejor, es, ver el ejemplo de tecnología, en la comida, en la mesa de la comida, y cuando voy al restaurante, veo que los restaurantes, los diners, están, todos ahí juntos, finalmente tienen un booking, vienen, hablan, conversan, no se concentran, en la comida, pones estos, y por cinco minutos, ya no más, tu atención, está en lo que estás probando, la mesa está, silenciosa, no hay palabras, mientras cada uno, de los comensales, piensan en la conexión, ese sonido de mi mar, ese sonido de mi infancia, yo tomo, involucrando, las memorias nostálgicas, involucrando esto, y esto, al hacer esto, hace que la comida, sea mejor sabor, incluso, algunos comensales, han llorado, porque, no es algo que hace, la comida marina, pero quizás, que pasó con ello, en el mar, en la playa, hace muchos años, es una emoción, muy poderosa, respecto a las sensaciones, toda la experiencia total, tiene que ver, cómo es la comida, ahí sale del plato, y esto es algo, que pensamos, era original, cuando primero hicimos, el experimento, darle comida, estas almejas, en 2006, en Oxford, pero, pero, es muy poco, de las cosas que hacemos, son realmente originales, algunos, alguien siempre, ya llegó antes, y en este caso, fue el italiano, el futurista italiano, Efti Marinetti, quien, en 1930, estaban, dándole comida, a los comensales, en Milán, Turín, donde les daban, las patas de los, los patas, las patas de los sapos, al hacer comida, al haber sonidos, de sapitos, ahí, metas comidas, entonces, no era cerca de la comida, era, muchos de los, comidas futuristas, son horribles, hechas de, de rodamiento, de perfumes, cosas horribles, que sé, pero, pero, en este caso, acá, es el chef, principal del mundo, que no es suficiente, presentar la comida, hay que entregar, una experiencia, una experiencia total, multisensorial, hacer lo mejor, en el plato, tanto en el plato, como en las otras partes, y esto empezó, a crecer, en la parte superior, también, del mercado, digamos, pero empezó, a percolar hacia abajo, aquí en Shanghái, un chef francés, con dos estrellas, de Michelin, tomando su experiencia, de lo que es, papas fritas, con pescado frito, una comida, pensamos, era inglesa, lo primero, con paperberry, y aquí estamos bien, hay otro aquí, 19, 19 más platos que comer, pero viene este plato, a la mesa, con los sonidos del mar, seguido, con los sonidos, de los Beatles, que algo, muy, muy británico, y llega, a la mesa, que está con la, con la bandera inglesa, ahí proyectada, y finalmente, tenemos el clima británico, proyectado a la muralla, y toda esa tecnología, para que ese plato, sea más memorable, más, 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 más estimulante, y el chef, tradicional francés, está usando la tecnología, para entregar, la comida que él quiere, cuando quiera, al contar una historia, en torno al plato, esta es la tecnología, a la mesa, usando sonido, usando, estos, aquí, por ejemplo, el restaurante, más caro del mundo, en Subly Motion, en Ibiza, en Mediterráneo, Paco Rosero, es el chef, y pueden ver, que hay cuatro caballos, cuatro, cuatro, cuatro platos, cuatro cursos, uno, uno, debajo del mar, uno en el aire, cambia, cambia, cambia la atmósfera, cambia la temperatura, cambia el vaso, cambia, cambia el, el disfraz del, 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 del garzón, para calzar con la comida, y con la historia, con la narrativa que se está contando, y estoy seguro, que esto realmente, hace que el alimento sea distinto, entre un ambiente y el otro, es solo que yo no puedo testearlo, porque a mil quinientos euros, la persona, sé que necesitaré 60 personas, para tener un significativo, y mi departamento en Oxxo, nunca va a pagar esa plata, para encontrar la respuesta, aquella interrogante, necesitamos otra cosa, y aquí es donde, como estudios experimentales, experimentales, de multisensoriales, ensayos de este tipo, vienen, y este es uno de ellos, de Londres, en 2014, tres, mil quinientas personas, que estaban caminando por el río, en un día de vacaciones, cuando le ofrecimos un vino, y le pedimos que lo califique, que tan frutal, que tan fresco es el vino, que tanto le gusta, primero tenían que probar el vino, bajo luz regular blanca, luego lo calificaban nuevamente, bajo luz roja, y luego agregamos música dulce, y calificas el mismo vaso de vino, por tercera vez, que tanta fruta, que tanto fresco es, y finalmente cambiamos la luz a verde, donde ponemos alguna música distinta, y le pedimos que califique el vino, tres mil quinientas personas, dijeron mismo vino, mismo vaso, pero cuando cambiamos la luz, cuando cambiamos la música, cambia el sabor, con tanta gente, hacemos resultados significativos aquí, pero nadie lee la ciencia aquí, y ese es el problema también, pero como experimentos de este tipo, como capturamos la paradoja de Provençal Rosé, en el laboratorio, en forma experiencial, y el poder real de esta cosa, provienen de aquellos que trabajan ahí, que estuvieron ahí, y esto es principalmente, son tomadores sociales, algunos expertos, ven aquí algunas citas, que la gente que salió, dijo unos minutos después, estaban impresionados, totalmente cambió mi percepción del sabor, realmente me mostró, la influencia del ambiente, que tiene sobre el sabor, oh, no puedo creer que el mismo vino, es sorprendente, como el mismo, trago, tiene hasta el sabor, tan distinto, y esto ocurre, tan pronto, cambia el color de la luz, tan pronto cambia la música, cambia el sabor del vino, y usted, si tiene el mismo vino, que lo tenía en su mano, todo el tiempo, y cuando está, la gastrofísica aquí, puede cambiar aquí, la experiencia, entonces, aquí están, y podemos estar aquí, en un restaurante, para los vinos, para cambiar la forma, en la cual se involucra, con los consumidores, respecto a lo que ya está, en el vaso, y también en los ambientes, en los que ocurre, bueno, entonces, hay muchos eventos, como eso, especialmente en el Reino Unido, y en otros lados también, ahora volviendo, al ojo, a la visión, a los 40%, de los comensales británicos, que cuando salen a comer, no pueden, esperar, no pueden resistirse, y compartir una foto, desde la comida, y compartirlo, en los medios sociales, 40%, tengo colegas, que hacen cócteles, en el ambiente medio, la gente viene a mi bar, y dicen, yo quiero esto, ¿qué es? ¿saben lo que es? no, no sé, ¿sabes cuánto cuesta? no, no sé, ¿te gusta? lo azul, no, lo quiero, lo he visto, se ha compartido, y debo tenerlo, y este es el nuevo mundo, que en el cual vivimos, donde, donde el, el ojo, lo que uno ve, es tan importante, tiene nuestro, nuestro cerebro, está configurado, para encontrar, el alimento, atractivo, visualmente, y aquí, de un restaurante, en Tel Aviv, en Israel, que ayuda, ayudamos, al comensal, de que tuve, un perfecto shot, cada vez, el plato, tiene una, una pequeña, una, un pequeño aquí, para poner el teléfono, y sacar una foto, y tiene una, una curva aquí, atrás, cosa que no hay otra distracción, solo la alimentación, perfectamente enfocado, cada vez, ese es el futuro, al cual estamos llegando, con la tecnología, espero no, y en este caso, probablemente no, porque el restaurante, ha cerrado, ya ha cerrado, pero, pero quizás sea un símbolo, de lo que pudiese venir, y esto nos deja, con la pregunta, ¿qué tanta diferencia, tiene el, 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 lo visual, lo atractivo visual, y esto es una pregunta, que estamos viendo, con, con un chef, franco colombiano, en Oxford, que vive en Oxford, entonces el chef, acá es un, en Nueva York, y vio, esta pintura, en la derecha, Kandinsky, 200 años, que está, en el Museo de Arte Moderno, y realmente, se cuelga del otro lado, realmente, pero el chef dijo, dijo que este, es el, este es el, el hongo, y tiene que estar arriba, el mushroom, entonces, hay que darle, darle la, cuando vio la descripción, de la pintura, de Kandinsky, siendo, quizás, está confundiendo sus sensaciones, y está de comunicar emoción, a través de forma, color, y forma, pero el chef está pensando, bueno, soy un artista también, acaso no soy un artista, yo quiero comunicar emoción, con los platos, que yo hago, y se inspiró, para crear esta comida, en la ensalada Kandinsky, inspirado por el, por el bello de ver, a menudo, se sirve, se ve en un, en un plato tipo, tipo, cuadro, y se come con un pincel, este es el chef, en Oxford, 12 platos, de la ensalada Kandinsky, cada uno con un, se come con un, con un pincel, se prueba acá, y pruébalo, y ya, vayas a un café, y sirva, 100, y sirva 150, salas, ensaladas Kandinsky, la ensalada verdadera acá, la versión, una versión, y la otra, el mismo alimento, en ambos casos, pero pueden ver, como la gente, la capacidad, o la disposición, de la persona, por pagar, por la misma comida, pero pagan el doble, por lo que, entonces, realmente se ve, se come primero, con los ojos, bueno, grandioso, ¿qué más podemos hacer? Hemos estado trabajando, con un chef brasileño, Albert Landas, con su, pieza de gastroporn, él se llama, en Sao Paulo, él tiene un chef sudamericano, emergente, y esta imagen, se comparte por todas partes, en internet, tres cebollas, con tapioca, todos orientados, de cierta forma, para estar alejándose, del comensal, y le preguntamos, al cocinero, ¿por qué lo hizo así, al chef? Porque, está seguro, que todos están, se ve bien, si todos comparten su imagen, bueno, no es aleatorio esto, yo sí, lo estuve pensando, jugué un poco, con esto en la cocina, me di cuenta, que esto estaba bueno, y me quedé con aquello, entonces, hay algo que se siente aquí, pero se basa en la intuición, y no en la ciencia, entonces, con el permiso del chef, tomamos este plato, lo pusimos en la internet, y le permitimos, que la gente haga, lo que a veces hace en el restaurante, cuando viene la cocina acá, tiene que ir al plato, y tú lo das vuelta un poquito, y eso no va a cambiar el sabor, estás tomando propiedad, o estás alineándolo, o de cierta forma, eso le preguntamos a la gente, que haga internet, que le dé una vuelta, al plato de Albert, y le damos seis conjuntos, para que dé vuelta, y le preguntamos, ¿cómo le gustaría que le dé esto, al restaurante? No hay respuesta correcta, le vamos a pagar de todas formas, entonces, quizás tocas el botón, tomas tus seis sentidos de crédito, y vamos con tu vida, pero así no funciona, la gente sí toma atención, sí le gusta, sí toma preferencias, y se puede medir esto científicamente, aquí lo vemos después de una hora, 250, la preferencia de 250 personas, cuando cada punto es una persona, después esperamos un par de días, y ahí vemos, ahora tenemos 2.500 personas, dando vuelta al plato de Albert, y la mayoría de los puntos están aquí arriba, mostrando que Albert, que Albert pone su plato a las 12, digamos, la persona es 3.4 grados pasado a mediodía, entonces, el chef de forma intuitiva, brillantemente, ha puesto lo que la gente quiere, pero eso no siempre es el caso, aquí, lo principal, es que estamos usando la ciencia, no para restringir al chef, sino para darle herramientas, para cual, evaluar el impacto, y las fotos, cómo hacen su alimento, para mejorar el valor, y de la comida, y podemos tomar este plato, y lo ponemos en internet, y obtenemos la respuesta, el próximo día, a un buen bajo precio, en la ciencia práctica, que es útil al chef, y que también tenemos que mostrarles, que los chefs, no siempre tienen la razón, porque los chefs, tuviesen, fueran intuitivamente correctos, no usarían la ciencia, entonces, lo que están haciendo algunos chefs, no está respaldo científico, entonces, muchos chefs, en restaurantes, en estos días, no pueden poner, todos los alimentos, en un lado del plato, y dejar todo el plato vacío, se llama, platos asimétricos, y por qué hacen eso, un buen, vi que otra gente lo hizo, quizás creativo, pero cuando le damos, a la gente, en línea, al restaurante, un plato centrado, versus un plato asimétrico, la misma versión, pero asimétrica, no les gusta, la gente quiere pagar más, por algo balanceado, centrado, armonioso, y menos asimétrico, quizás puede decir, que el chef, en la derecha, está más creativo, que eso puede ser verdad, pero la gente, no quiere pagar tanto, por eso, y lo que debe ser el chef, entonces, no hay respuesta correcta, es solamente dar la evidencia, de que el chef, para que, estas decisiones, basadas en la evidencia, si vamos a decir, para maximizar ganancias, o, quiero mostrar, mi creatividad, cualquiera de las dos, pudiese funcionar, desde, perspectiva, más elevada, también podemos ir, a la tendencia principal, donde vemos un plato, podemos poner, un empaque, aquí, pensando en, cómo es, que se despliega, el alimento, en la parte delantera, del producto, en el empaque, en el supermercado, del empaque, del plato, podemos ir, a la tendencia principal, y ver, cómo es, las variables, culturales, aquí, un pasta, que se le muestra a la gente, que en, tres, cinco, diez países, el mismo alimento, se despliega, en aquí, porcelana, metales, un plato metálico, le preguntamos, gente en China, Reino Unido, Colombia, ¿quién le gusta más? ¿Cuánto pagaría, por un plato de fideos, como estos? Y al final, hay diferencias culturales, aquí, al final del día, y que la gente, en el Reino Unido, no le gusta, esto, cómo se ve esto, se recuerda, lo que sus perros cooperían, en China, es muy popular, comer desde, de aquí, en la universidad, etcétera, hay diferencias grandes, aquí, de un país a otro, y podemos, discernir de aquello, de la internet, dar esos resultados, a aquellos, que están entregando, experiencias culinarias, y los dejo, con este, ejemplo, al tomar, estos insights, respecto de la importancia, del plato, y aplicar esto, para tratar de mejorar, la experiencia, del alimento, culinaria, de todos nosotros, por lo menos, de todos nosotros, a medida que envejecemos, esto es un experimento, hecho con un chef, que ahora en Adria, en España, donde les dimos, un plato aquí, parece que es un mousse, de strawberry, aquí los 53, comenzales, tienen que tomar, una cucharada, del plato de la derecha, y un plato de la izquierda, y clasificarlo, qué tan dulce, qué tan salto sabor, tenía ese mousse, mismo mousse, misma gente, mismo día, mismo lugar, pero que dijeron, de los dos platos distintos, dijeron que este mousse, acá, tenía más dulce, tenía más sabor, le gustó más, pero y el mousse, exacto mismo, que el de la izquierda, mientras tú no puedes, literalmente, probar el plato, el color, del sabor, y su textura, y su forma, cambia nuestra percepción, del gusto, como resultado, algunos platos, son más dulces, que otros, no es, no es, de muy útil, de utilidad, para un chef, de tres estrellas, Michelin, inspeccionarse a tu restaurante, que está cerrado ahora, pero si fuese, contar calorías, no es el nombre del juego, es, se trata de una experiencia especial, pero si eres una empresa de alimentaria, contar las calorías, es el nombre, y si yo les digo, como les he dicho, alguna de las comidas, empresas de comida, el yogur, el yogur, exactamente, toma, ligeramente distinto, distinto, porque algunos colores, de, 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 de cucharas, tienen sabor distinto, y si vente, piensas, vender yogures, millón de yogures al día, esta pequeña dulzura, pudiese realmente importar, entonces, en parte aquí, para la tendencia principal, pero también importa, como el ejemplo, final, para aquellos, que están, en, en las, en los hospitales, comida institucional, porque muchos de ellos, hay gente, en, en hogares como mi madre, de hecho, están, están comiendo lo suficiente, si no, si no, si no están malnutridos, cuando van al hospital, si realmente, sufren de malnutrición, dentro de, un buen ejemplo, de un hospital británico, es que simplemente, al cambiar el color, del plato, de blanco, a un, a un, a un azul, de alto contraste, aquellos pacientes, comieron, un tercer, terzo más, de comida, y al comer más comida, se recuperaron, más rápidamente, y por tanto, podían, retirarse al hospital, más temprana, si vas directamente, al hospital, y le dicen, que el color, el color del, del plato importa, se ríen de ti, pero si vas al hospital, y le dicen, es verdad, los chefs, los chefs, más importantes del mundo, descubrieron, ellos, escucharán, más probable, y podemos así, cambiar los comportamientos, de la gente, en la dirección correcta, entonces, con los ejemplos, que yo les he dado, puedo quizás, darle un sentido, de la nueva gastrofísica, la nueva ciencia, de la mesa, de los comensales, algunos, algunos es sorprendente, algunas conclusiones sorprendentes, muy interesantes, cuando cambias, la ciencia, de la cocina, a la mesa, empiezas a pensar, qué es lo que ocurre, en la mente del comensal, y con algunos insights, de la gastrofísica, de la importancia, de cada uno, de los sentidos, tanto en el plato, pero también, en el ambiente principal, pueden, y han sido, tomando en cuenta, por hospitales, por aviones, por supermercados, en ambientes domésticos, todos podemos usar, esta información, para poder, tratar de tener, una comida más memorable, más estimulante, o sea, últimamente, una comida, que sea más sustentable, para nosotros, como individuos, para hacer comer, un poco menos, o más sustentable, en términos de, de los recursos planetarios, al cambiarnos, a otros alimentos, que en la actualidad, quizás, no, no encontremos, especialmente interesantes, como los insectos, pero pienso que, gastrofísica, pudiese hacer, que este grupo de alimentos, sea más, más interesante, para nosotros, muchas gracias, por su atención, y estoy aquí disponible, para si hay preguntas. Gracias. 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 Gracias.